Soy el Jockey Gonzalo Han, del Hipódromo de la Plata. Le quería contar que ya se aproxima el 19 de noviembre. Es un día muy especial para todos nosotros los platenses, porque esperamos ese día con muchas ansias, porque se corren los gran premios acá en el Hipódromo de la Plata. ¡Seko Reality! ¡Este va a cuatro cuerpos, la ventaja sobre el calentito! ¡Tú o sobre la cruz del disco! ¡Seko Reality! Yo como Jockey Platense y salir de la escuela del Hipódromo de la Plata y ganar un Dardo Rocha es lo más importante que hay. Es un placer y no hay palabra para describir, la verdad, los momentos que se vivieron en ese día. Para la familia, para mí y para todos. Espero que vengan a disfrutar ese día con todos nosotros. ¡Gracias!